Nosotros como buscamos ya inclusive sacamos un comunicado oficialmente por parte de la Dirección Nacional del Sindicato donde primero pues partea la comunidad que no estamos en contra de que a la S de Barranca de Ardeja progrese, tenga futuro. Pero lo que también queremos decir es que a un Ecopetrol le adjudica un contrato a la S cuando tiene unas dificultades laborales, financieras y tener una contratación con Ecopetrol, el contratista que vaya a elaborar o que vaya a tener un contrato de esos debe tener un músculo financiero. ¿Por qué? Porque obviamente se contrata automáticamente a los dos meses Ecopetrol que se desembolsaron, ¿cierto? De obra hecha. Entonces hoy creemos que la S no tiene ese músculo financiero. Segundo, nosotros como uso le hemos planteado a la empresa colombiana de petróleo que ya que tenemos ese personal que hoy es contratado por la clínica San José, lo que estamos refiriendo es por qué no más bien le damos ese contrato de forma directa con la empresa colombiana de petróleo a todos sus trabajadores, médicos, enfermeras, jocidades de enfermería. El contrato está por 9.400 millones de pesos por dos años. Gracias. Gracias. Gracias.